tenga muy buenos días mi gente estamos aquí pues en la como les quiero decir miren esta gente del canal el salvador en mi tierra preparado la masa para hacer unos tamales así es que dicen ellas que son tremendas para envolver tamales y yo no se va pero hoy se les va el mate guachen ahí también dicen ellas que son expertas en hacer tamales hola buenos días muy buenas tardes muy buenas noches estamos aquí con otro vídeo más haciendo los tamales hoy este día jueves hoy estamos a ver como pues mi linda gente los dementan así haciendo los tamales del brother porque él se va estos tamales van para guachito así es que aquí estamos la gente preparando los tamales listos para guachito y si de si dice ya me olvido como que aquí estamos con la compañera muy buenas tardes muy buenas tardes la compañera Marcela nos pasistamos por todos aquí los tamales de elote para que se vayan tostaditos si alguien va querer tostados vendemos tamales de elote a como lo van a ver a dolar tamales son cubanas ustedes porque no pues que cuba le ponen el lazo a uno para sacarle la verdad en estados unidos son caros los tamales allá son a dolar a 1.25 cada tamales así es que si allá los quieren pues así y de hecho es en el salvador salvadoreño guanaco 100% miren miren ahí están esta es la gente que andamos en el grupo El Salvador es mi tierra y están preparando tamales bueno así como voy desde elote pues está tierno el tamal va a quedar riquísimo para los sobrinos allá porque el elote está tierno para las sobrinas están tiernitos sí así son buenos los tamales para el el sobrino elgar y para las sobrinas ahí se imagino que van a probar un tamalito de estos verdad están allí esperando algo de aquí del salvador miren esta Marcel echándolo a la olla y a la compañera los está echando al perón ahí está ahí está yo me acuerdo cuando visité a México fui un tiempo a México a México fui a México y yo no sabía de que allá había tamales de elote si no sabía y yo cuando acordé pues me dali un amigo oye quieres un tamal me dijo a ver le digo pues lo que me fijé yo pues que el tamal traía pollo como le llaman el tamal traía pollo el tamal traía pollo no me acuerdo como le dicen tamales con pollo ya los habí comentar si ajá y ese amigo pues me dio dos tamales con chicharrones de chancho ajá también ricos pero yo tamal con pollo nunca había comido y lo sentí pero riquísimo es como que el mexicano tiene más mente más mente en hacer la comida todo es picoso si picoso así que ahí tenemos las hornillas esa gente quiere saber cómo se llaman los tamales mexicanos que no me acuerdo pues ahí nos pueden dar un comentario un saludo ahí como se llaman tamales tamales pero tamales de garrobo tamales de garrobo tamales de chancho tamales de tamales de garrobo así como hasta el tiempo pueden hacer tamales de garrobo y como dice marcelo chicharrones pero yo en mi vida no los he probado no, con chicharrones yo lo que comía allá en la Barahona fueron tamales de camarones, que rico ya que rico fuimos a ese lugar allá a la Barahona y esa gente para para un emanecer así que miren ya aquí en el Perú ya están los primeros tamales están los primeros tamales con elote elote y tamales una Barahona miren ahí está el mago no hay que llenar esa bordela de mago nosotros pegamos una caminada ese día así que un saludo pues para para los amigos, compañeros que han visitado al canal 503 un saludo por aquí siempre recordando lo que fuimos a pasear allá a la Barahona y que los invite otra vez para ir a agarrar camarones ahí al río y a Maya Celaya también que estamos con todos que nos los ha comentado en el grupo así que ahí estamos un saludo especial de la distancia pero siempre recordándolos ahí y esperamos que nos volvamos a ver de nuevo a hacer otro videos más otro video más saludos y bendiciones de hecho don Alejandro ¿cómo está brother? bien vaya me alegre que esté bien Alejandro oye me está yo y le dicen Alejandro peche ahí estamos ahí estamos pues el día de hoy va y acá van de venir esta gente entonces les pidió hacer un video así que ahí estamos con toda esta gente va haciendo tamales los tamales van a caer buenos porque yo vi que el mayo estaba bien tiernito así es que ahí vamos mi gente es que hay que agarrar humo para los ancudos es que hay que agarrar humo para los ancudos más cheles no lo que pasa es que le gusta tener oloroso para que los ancudos así las novias es que así no se le pegan las moscas ahí andamos así las novias no se preocupa que se le van a acercar los ancudos o las ancudas ahí estamos miren esta gente van a seguir con otros videos más de tamales y pues ahí vamos para el próximo video otro comentario más ahí vamos mi gente un saludo para toda la familia en Escaxial un abrazo a la distancia a la a mi familia y un besote grande vaya ahí está están las palabras de Marina ya despidiéndose de este video más y Marcela echando más tamales así es mi gente con este video pues llegamos al final de este video saludos saludos de Mari así ¿cómo es? Maggi Maggi así es hasta la próxima hasta la próxima vamos